No estamos peleando contra algo que se ve, estamos de algo que vuela o algo que camina, estamos peleando contra un asesino silencioso que se llama coronavirus. Autoridades de la alcaldía realizaron múltiples operativos en diferentes mercados de la ciudad para hacer respetar la normativa de la cuarentena en su tercer día. Vamos a realizar controles permanentes en el tema de expendio de bebidas alcohólicas, restaurantes, snacks, pollería, y que no acata este cronograma, van a ser inmediatamente clausurados. Los controles no solo van para ver el normal funcionamiento de los mercados que están habilitados para su funcionamiento el día de hoy, sino también para otras actividades como la limpieza y fumigación de las mismas. En la zona norte estamos viendo todos los mercados que les toca estar cerrados y ver que también se fumigue, se desinfecte, para que la población cuando venga también tenga seguridad de que puede venir a comprar en lugares limpios. La población que viene a comprar también debe tener su resguardo, salir una sola persona por familia, comprar lo que tenga que comprar rápido y volverse a su casa.